El regalo que me han hecho dice mucho sobre nuestra capacidad de gran compasión y generosidad. Y espero que envíe un mensaje inspirador a otros sobre la importancia de la donación de órganos. Steven Koyoharu Cualquiera que haya sido receptor del milagro de un trasplante de órgano, también ha adquirido mucha amabilidad. Se requiere una profunda reflexión, generosidad y toma de decisiones para cualquiera que esté considerando donar. Y los miembros de la familia que poseen la capacidad en medio del dolor para honrar ese compromiso son un ejemplo excepcional de compasión. Porque una palabra amable puede otorgar a alguien una vida larga y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!